Al parecer, ni tú ni yo Somos los mismos dos amantes Que se llenaban de ternura diariamente Algo se ha muerto en nuestras almas De repente, te veo llegar Me ves llegar A horas distintas, cada uno por su lado Ya no nos damos aquel beso acostumbrado Ya no dormimos como antes abrazados Y cuando hacemos el amor Ambos sentimos Aquel vacío de calor Ya no es lo mismo Nuestro querer es hoja que se lleva el río Ya no es igual Yo hallo más hondo nuestro abismo Y al parecer, ni tú ni yo Somos los mismos Se ha roto todo lo que juntos construimos Nuestro querer es hoja que se lleva el río Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Nuestro querer es hoja vieja de un camino Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Nuestro querer es hoja que se lleva el río Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Nuestro querer es hoja vieja de un camino Que el tiempo dio Como un recuerdo ya perdido Entre nosotros dos Cuando hacemos el amor Ya no es lo mismo No es la misma pasión Ya no es lo mismo Pero que ya no es igual Ya no es lo mismo Entre tú y yo Entre nosotros dos Al tocar nuestra piel Ya no es lo mismo Al besar tus labios Ya no es lo mismo Siento, siento un vacío Ya no es lo mismo Permitirlo En los ojos con la alegría Que no es lo mismo Solo tristeza Que no es lo mismo Esos pequeños detalles Que no es lo mismo Hay que revivirlos Espacios sonar Espacios sonar Soy ternura Que no es lo mismo Porque, porque, porque Que no es lo mismo Nuestro amor se muere Que no es lo mismo Cada día se va parando Los ojos con dos Y de repente Que no es lo mismo Algo se ha muerto Que no es lo mismo En nuestras vidas Que no es lo mismo Todo es diferente Espacios sonar Y se nos muere El amor Entre cuido Ya no es lo mismo Nuestros besos Son muy fríos Entre cuido Ya no es lo mismo Y no, no, no Nos compartimos como antes Entre cuido Ya no es lo mismo Ustedes se ama mejor Vamos a separarnos ¡Gracias!